A un año del terrible suceso que vivió Carla Flores Quirós, cuando un 6 de agosto, trabajando en una carreta de mariscos, una granada de 40 milímetros impactara en su mejilla derecha, destrozándole casi la mitad del rostro y poniendo en peligro su vida. Estas fueron las palabras que Carla nos dijeron 6 de agosto del 2012. Sin embargo, después de haber transcurrido otro largo año, ni a Carla ni a su familia se les ha olvidado aquel trágico accidente. Y la historia la recuerda como si hubiera sido ayer. Mira, pues yo me encontraba trabajando en el puesto de mariscos cuando de repente sentí el golpe en la cara. Yo pensé que había sido un objeto de la calle, qué sé yo. Pues me llevaron al hospital y la gran sorpresa de que supuestamente traía un artefacto, pero pues yo nunca pensé que era de tan calibre la cosa esta. Inmediatamente me canalizan, me dice el doctor que traía un artefacto de algo explosivo. Pues yo cuando a mí me dijeron que era afena a todo, no sabía qué tan grave era la cosa, no, nada. Y todo el mundo entraba y me miraba y lloraba. Digo, ¿por qué lloras? Yo le decía que supongo que lloraba. Si yo no me iba a morir, ¿por qué estaban llorando? Mi familia entraba y le decían, no, pues sabes que con un 5% vas a, si sale bien, ni la hago. Y si no, aquí quedó. Y ya veo a todo mundo, ¿no? Y ya veo reporteros por todos lados y todo. Ay, tan grave está la cosa. Y en eso llega el doctor, el médico legista, no recuerdo su nombre, y ya me platica la situación como está. Me dice, Carla, ¿cómo te sientes? Yo, ya, le digo, ya estoy cansada. Yo quiero, ¿qué me van a hacer? Porque yo ya no hablaba. Yo se les ponía por escribir. Dijo, ya te vamos a, ya te vas a dormir. Y sí, ya al momento que él me puso la anestesia en ese lado, el suero inmediatamente me durmió. Ya de ir para allá ya no supe qué fue lo que pasó, qué hicieron. El doctor me quiso enseñar la cirugía. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ver nada. Aún cuando Carla no quiso ver aquellas fuertes imágenes de lo que fue su primera operación, poco tendría que esperar para poder ver alguna de las dos cirugías realizadas ese mismo año. Todo el mundo ya estaba enterado del fatal accidente. Importantes medios de comunicación de todo el mundo llamaban milagro al hecho que le había sucedido a Carla. Tanto que la llamaban como la mujer que no debía morir. Yo creo que son pruebas que Dios nos pone. Yo dentro de lo que cabe la he sabido medio llevar. A veces me quiero caer, pero tengo tres motivos por el cual salir adelante y echarle gana. El caso es que la vida ya no es igual. Mi vida, muchísimo. Muchísimo y no sé. De verdad no sé qué voy a hacer, no sé qué va a hacer. No sé si mis hijos irán a continuar con nuestros estudios, la verdad no sé. Actualmente Carla no puede trabajar. Siempre está en constante recuperación, la cual consta de estrictos cuidados y no puede exponerse a las altas temperaturas. Su esposo trabaja de vez en cuando en el campo. Su hijo mayor cursa el segundo año de la secundaria. Una jovencita ingresará también a la secundaria y el menor apenas entrará al kinder. Ellos son su mayor preocupación, ya que a ella le importa mucho la educación de los mismos. Gobierno del Estado había brindado ayuda a Carla y a su familia, poniéndole techo, pisos y unos baños que beneficiarían la calidad de vida de su vivienda. Sin embargo, los gastos han ido incrementando. Hasta ahorita yo he considerado que yo no me he recuperado completamente. La deuda del recibo de la luz ahorita está de 5 mil y feria. No la he podido pagar. ¿Por qué? Con trabajo tengo para darles de comer a mis hijos. No he podido pagar la luz. Es raro que no me la vengan a cortar. Yo no sé por qué no la han venido a cortar, pero ya fuera para que me la hubieran venido a cortar. El recibo del agua ahí está, van 2 mil y feria casi 3 mil. Carla solamente pide el apoyo para sacar adelante a sus hijos, ya que para ella son lo más importante. Es que me ayuden, de verdad que sí. Porque si lo necesito, sí. Mi vida ya lo sigo.